Es muy probable que como todavía no estamos en horario de operativa, lo que termine sucediendo es que se produzca un spike hacia abajo, lo que tranquilamente podría llegar a definirse como un proceso en el que se tome la liquidez en este día de hoy de esta zona y de esta zona para redirigir nuevamente hacia el alza. O sea que básicamente lo que está haciendo está tomando ganancias y va a proceder a atrapar en el futuro de este día o del día siguiente lo que sería la liquidez tanto alcista y bajista de los inversores en corto plazo. Me encanta cuando le pegamos a los análisis en el canal como viene pasando ya hace como una semana y pico. Bienvenidos estimados espectadores del canal RH Capital, mi nombre es Rubén y en esta ocasión vengo a presentarles una fantástica entrega más, ya que estamos a día viernes, final de la semana, estamos a 18 de octubre del año 2024, son actualmente casi las 10 de la mañana y vamos a empezar con un análisis fresco. Como habrán visto en la introducción se cumplió el análisis y como ya les dije justamente ahora mismo se cumplió el análisis. Fíjense qué interesante lo que estamos viendo ahora mismo es muy loco realmente cómo tomó solamente esa zona de liquidez y no la zona de liquidez de abajo. ¿Y a qué me refiero con zona de liquidez para los que no están actualizados? Bueno es esta zona y esta zona de aquí abajo. Nosotros consideramos como zonas de liquidez las zonas que se encuentran en esta parte de aquí. Fíjense toma liquidez y aquí vamos a hacer un copy y pegue y lo vamos a colocar aquí abajo. Aquí en estas dos zonas es en donde nosotros vemos los swing lows, o sea vemos básicamente como hay una curvatura de tres velas hacia abajo. Acá tenemos la vela 1, acá tenemos la vela 2 y la vela 3. La vela 2 es justamente la que nos plantea este mínimo en donde van a estar cargándose las órdenes en donde se van a empezar a tomar. Y en defecto de que no se tome en esta zona, la siguiente zona que nosotros veríamos sería esta. Ahora, ¿cómo nosotros confirmamos de que la tendencia va a devolverse hacia arriba y cómo nosotros podemos tomar operativas en consecuencia? Muy bien, va a suceder lo siguiente. Nosotros nos tuvimos que ir primero que nada hacia la gráfica semanal y empezar a tomar un poco de perspectiva. Fíjense que aquí yo tengo un montón de garabatos de todos los videos anteriores, cosa que voy a sacar justamente como para que no nos confundamos y que tengamos todo absolutamente claro. Y fíjense que loco, porque yo les había dicho en muchos de los videos anteriores que nosotros estábamos en una posible tendencia bajista, cosa que cambió justamente en este último movimiento. En las últimas 6 a 7 semanas cambió el movimiento completamente. Fíjense, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde la semana, digamos, contando desde ahora 7 semanas atrás, estábamos en la semana del lunes 2 de septiembre. Fíjense que las siguientes velas fueron completamente alcistas, lo que nos hizo una categoría alcista, por lo menos en lo que es con respecto a la semana del 19 de agosto. ¿Por qué es esto? Porque hicimos un quiebre de estructura, esta es la última vela más alta después de las siguientes dos velas bajistas que terminan desembocando en el lunes 2 de septiembre. O sea, esa semana desde la que empezamos a contar. Y 7 semanas en adelante se produce este quiebre por encima de este máximo. Cuando ya a nosotros se nos da este quiebre hacia arriba, nosotros ya tenemos como conjetura de que Bitcoin se va a ir hacia arriba. Y tomamos esto como consideración a ciegas porque es lo único que nosotros tenemos como para poder empezar a ver si Bitcoin tiene ganas o no de irse hacia arriba. Y qué mejor confirmación que teniendo un precio por encima del valor del máximo anterior. Y ahora, ¿cuál es, digamos, nuestro próximo objetivo? Como yo ya les había dicho en un montón de videos anteriores, la zona más complicada y que vamos a tener que pasar con seguridad para tener la certeza de que Bitcoin se va a dirigir probablemente a los 80.000 o 100.000 dólares. Es el valor de 70.000 dólares. Porque después, la siguiente zona de máximos, como yo ya les había comentado, se encuentra muy cerca. Por lo tanto, la liquidez de esta zona, o sea, las órdenes que se deben estar acumulando aquí, no deben ser de mayor complejidad como lo sí es, en este caso, el valor de 70.000 dólares. ¿Y por qué es esto? Porque este es un máximo aislado al lado de todos estos que es simplemente un cúmulo de máximos que tranquilamente puede ser perforado hacia arriba. Entonces, una vez que ya nosotros comprendemos esto, lo que tenemos que hacer es irnos hacia la gráfica diaria. O sea, ya tenemos una perspectiva alcista que cambió de bajista a alcista en el gráfico semanal. Ya tenemos una temporalidad macro que nos apunta hacia arriba. Eso quiero que quede claro. Ahora, si nosotros consideramos el gráfico diario, en este caso nos damos cuenta que también acá nosotros tenemos una estructura. Disculpenme por el enchastre, pasa que cuando voy explicando, lamentablemente se van solapando unos gráficos arriba del otro. Pero aquí lo que ustedes tienen que entender es que nosotros veníamos desde la vela semanal del 2 de septiembre, o sea que sería desde este sector. Se fue hacia arriba, hizo una toma de liquidez, tomó las órdenes que se encontraron aquí, que aquí es en donde nosotros también predijimos en un par de vídeos atrás. Después de hacer el rebote en ese 50% del rango anterior, y esto lo tengo que explicar chicos y chicas porque lamentablemente muchos de ustedes no lo comprenden todavía, me preguntan bastante de esto. ¿Por qué es que podés predecir que de una baja significativa tengamos una alza significativa? Bien, es muy sencillo. Ustedes entenderán chicos que cada vez que nosotros tomamos una operativa, por ejemplo, alcista o bajista, nosotros tenemos que tomar en consideración ciertos factores. Como yo ya les había mostrado, en el gráfico semanal teníamos una tendencia alcista, pero teníamos los máximos históricos del 2021 que se estaban cruzando justamente ahí y por eso estábamos teniendo esa absorción de liquidez. Por eso es que yo consideraba que Bitcoin se iba a ir hacia abajo si no lograba quebrar el valor que yo les dije que recién tendría que estar quebrando como para poder entender que se va a ir hacia arriba. Ahora, esto es importante. Cada vez que nosotros tenemos una alza significativa vamos a tener un máximo anterior en condiciones normales donde se va a tomar liquidez y va a proceder a bajar. Cada vez que baja va a tener una zona en donde va a tender a quebrar y va a tender a irse hacia arriba nuevamente porque ahí van a estar las instituciones que van a estar tomando las órdenes en el mercado para revertir el precio nuevamente hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces eso es justamente lo que nosotros estábamos viendo en la gráfica de Bitcoin. Fíjense que interesante. Cada vez que subía, tomaba liquidez, se iba hacia abajo. De nuevo se iba hacia abajo, tomaba la liquidez en el order block, o sea en el bloque de órdenes a nivel diario porque aquí esta es una vela contraria a un movimiento fuerte. ¿Se entiende? Aquí se acumulan muchas de las órdenes y nos encontramos justamente en el 50% del rango inicial que se nos es presentado. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos un rebote en esta zona, en el order block diario y se va directamente hacia arriba. Aquí ya quiebra la estructura y aquí también. Por eso es que yo considero que el valor de 70 mil dólares es clave porque ya estamos en una tendencia alcista. Entonces, lo más importante aquí es entender que logra quebrar los 70 mil dólares y se comporta también de esta manera de irse hacia arriba, ya está. Ya estamos hechos para la siguiente oleada alcista. ¿Se entiende? Eso es algo que yo ya les vengo diciendo hace un montón. Ahora, la parte importante es que desde este momento no se vaya hacia abajo. Si deciden distribuir hacia abajo y aquí no decidimos irnos cada vez más hacia arriba, porque eso dependerá de las instituciones y de los gobiernos que estén inyectando esta liquidez o de las ballenas que estén inyectando esta liquidez. Si no decide irse hacia arriba, lamentablemente nos vamos a ver con una posibilidad de que Bitcoin tienda a bajar justamente al siguiente order block, que sería este, que sería el que se encuentra por debajo del 50% del recorrido. ¿Se entiende cómo lo enganché con la teoría anterior? Entonces, cada vez que nosotros hacemos un alza significativa, nosotros lo que buscamos es lo siguiente. Un alza, un pequeño descanso. Alza, pequeño descanso. Alza, pequeño descanso. Hasta que llega un momento como este, por ejemplo, que ya no es, digamos, lo que decide hacer el mercado y acá se encuentra con una zona donde toma este order block, por ejemplo, y decide empezar una tendencia bajista. Así es como se mueve básicamente el mercado. Es oferta-demanda, líquides, zonas de máximos y mínimos. Básicamente eso. Ahora, ¿que es difícil operar el mercado? Por supuesto. Más allá de que yo pueda llegar a comprender, como bien lo hago, calculo, puedo tener mis errores. Claramente es algo un stop loss. O sea, es algo que es una realidad y es así. Más allá de uno entender el mercado a la perfección. Todas las estrategias tienen una tasa de riesgo. Hasta ahí todo claro. Muy bien. Entonces, entendemos que desde el semanal tenemos un alza potente detrás de todo el movimiento del mercado. A nivel diario también tenemos un alza potente, pero tenemos que mantener este precio para poder dirigirnos hacia los 70 mil dólares. Y también en el largo plazo, si logramos superar los 70 mil dólares, los otros máximos que se encuentran aquí, un poquitito más arriba, van a estar mucho más fáciles de superar. ¿Hasta ahí todo claro? Vamos a irnos entonces ahora hacia los movimientos de cortísimo plazo, que son los que más nos interesan. Y es en donde más le pegamos justamente en el análisis. Ustedes recordarán que yo, en el video anterior, les había dicho que las tomas de liquidez, las dos tomas de liquidez más importantes, estaban aquí y también un poquitito más abajo. Al final terminó tomando la zona de liquidez que nosotros vemos aquí, que es la de 66.775. Este es el valor que yo les dije en el video anterior, perteneciente a la introducción de este video. Hice un pequeño recorte. Ahora, lo más interesante es que si nos vamos hacia la gráfica de 15 minutos, nosotros nos podemos dar cuenta, como yo bien ya les había dicho, que a las 9.30 de la mañana y las 10.30 de la mañana hay inyecciones de liquidez muy grandes y muy importantes en el mercado, que son las que terminan de romper estas tomas de liquidez para poder definir una entrada en el mercado. Recuerden, chicos, y esto también voy a poner la cámara grande para que se entienda, cada vez que se cumplen las 9.30 o las 10 de la mañana, dependiendo de en qué momento se haga la inyección de liquidez, pero por lo general es cuando abre el mercado accionario, nosotros lo que tenemos es una limpieza de stop loss, tanto para arriba o hacia abajo, dependiendo de qué zona esté más cerca. Por ejemplo, si nosotros tenemos los mínimos abajo y el precio se encuentra justamente aquí, o sea, tenemos el mínimo, se está moviendo el precio tranquilamente y tenemos una toma de liquidez aquí abajo, nosotros lo que vamos a tender a hacer a nivel de precio es irnos hacia abajo primero para tomar la liquidez, saltar los stop loss de toda esta gente y perforar directamente hacia arriba. Para generar un quiebre de estructura hacia arriba y empezar a continuar con la tendencia. Que fíjense lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros acá lo que tenemos es justamente esta situación en la que se va directamente hacia arriba y aquí es en donde se viene la parte más importante, en donde nosotros vamos a empezar a predecir qué es lo que va a suceder para la jornada siguiente. Así que presten mucha atención y presten mucha atención también en donde nosotros consideramos operativa también desde la perspectiva institucional. Fíjense qué interesante. Nosotros ahora mismo tenemos aquí en la gráfica de 15 minutos la toma de liquidez que nosotros habíamos predicho en las sesiones anteriores y fíjense lo que tenemos acá. Nosotros tenemos una baja significativa, después tenemos una alza significativa a modo de giro de estructura, entonces en este punto nosotros ya podemos considerar nuestras operativas. Porque encima, fíjense qué loco, porque una vez que ya toma la liquidez, nosotros ya consideramos que el siguiente movimiento, si tiende a continuar siendo alcista, no va a volver a irse por debajo. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos la consideración de que en 15 minutos podemos agarrar este order block y lo consideramos como nuestro punto de entrada y ponemos el stop loss por debajo de estos mínimos de aquí y consideramos un 1 a 2 o un 1 a 3 en ratio riesgo-beneficio. Esa es una perspectiva que nosotros podemos llegar a considerar. Ahora, en términos de continuación de precio, en términos de hacia dónde se va a dirigir, fíjense cómo falló en superar el valor 68.391.34. Este es el valor de máximos. Ahora, quiero decirles algo. Nosotros en estos tipos de máximos, que encima este máximo, fíjense, recuerden este rectángulo verde y este rectángulo rojo, si yo lo paso hacia la gráfica diaria, fíjense cómo es exactamente lo mismo que yo les marqué. Esto aquí no se opera, porque esto es un máximo que al momento de empezar a entrar en ese máximo, al momento de perforarlo, si nosotros operamos al alza, nos van a sacar el stop loss en el 90% de los casos. ¿Se entiende? Porque las instituciones, chicos, se mueven justamente en base a máximos y mínimos importantísimos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que perfora este gráfico de 15 minutos, perfora este máximo en el gráfico de 15 minutos, que al mismo tiempo es el máximo a nivel diario. Entonces, esto es súper importante, porque fíjense que hizo un movimiento escalonado, falló en quebrar estos 68.400, quebró justamente el máximo anterior en 68.200, llegó hacia lo que sería 68.300, y le falta llegar hacia el 400. Como falló en quebrar este máximo, nosotros lo único que no tenemos que ver de perder es este mínimo y este mínimo de aquí, para seguir considerando una tendencia alcista. Ahora, vamos a ir aplicando la lógica. Estamos en un gráfico semanal, en un gráfico diario, y en un gráfico horario, en un alza importante. Estamos todos alcistas. En este caso, si logra perder esta parte en 15 minutos, y esta parte en 15 minutos, estos mínimos, todavía seguimos en una tendencia alcista. Pero lo que realmente tiene que suceder es que si sigue firme alcista, por lo menos en la inyección de liquidez del día de hoy, o entre el día de hoy y el lunes de la semana que viene, o incluso también el fin de semana, tiene que haber superado el valor 68.400. Porque en este caso, nosotros vemos que ya este es el último empujón para continuar, para llegar hacia los 70.000 dólares, que es el valor que nosotros estábamos esperando tanto tiempo, y es el único, y el único necesario en realidad, para poder confirmar una tendencia alcista. Así que ese es el análisis para la jornada de hoy. Espero que les haya gustado, mis estimados espectadores del canal RH Capital. En esta ocasión vengo a traerles un análisis, también igual de cortito, pero también igual de efectivo. Así que vamos a ir viendo cómo es que se va a ir desarrollando Bitcoin en los siguientes días. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Rubén, de vuelta para el canal RH Capital, y nos vemos muy pronto en la siguiente entrega. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!